¿Cómo están? Bienvenidos al curso de Geografía del Turismo. Mi nombre es Ricardo Boll. Si quieren me pueden googlear y ver algunas de las cosas que he hecho en turismo de una vez, para que me vayan conociendo. Y quería contarles un poquito, además de darles la bienvenida, cómo va a ser este curso. Me imagino que en este momento debe haber una serie de preguntas, dudas, ansiedades. Es un ciclo especial, un ciclo único, que no habíamos vivido en el mundo en realidad. Y encima ustedes son alumnos nuevos. Así que, bueno, bienvenidos a la Pontificia Universidad Católica del Perú. Este es un curso introductorio, es un curso que podríamos llamar fundacional, y que estamos tratando de coordinar con la profesora Rocío Lombardi, que es la que dicta el otro curso, el curso de Introducción al Turismo. El curso de Geografía del Turismo hace énfasis en un enfoque, en una mirada geográfica. Esto quiere decir que vamos a tratar de entender el turismo, pero haciéndonos una pregunta esencial. ¿Dónde? Y este dónde es dónde están los recursos, qué hace que en este lugar lleguen turistas, cómo funciona el turismo en ese lugar, qué servicios pueden haber en ese espacio. Vamos a tener siempre un análisis espacial del fenómeno turístico, que les voy adelantando, es una gran carencia, no solamente en el mundo, sino que sobre todo en el caso peruano. Yo quería también conversar con ustedes, conocerlos, y cuestionarnos, ¿no? ¿Este es un momento para estudiar turismo? ¿Por qué tendríamos que estudiar turismo en el Perú? ¿Y por qué tendríamos que estudiar turismo en un contexto de una crisis mundial? ¿Por qué tenemos que estudiar turismo en el medio de una pandemia, por ejemplo? ¿Y cómo afectará esta situación al futuro turístico del Perú y del mundo? Vamos además a aplicar un enfoque sistémico, es decir, vamos a ver los elementos que conforman el turismo, que van mucho más allá de los atractivos o de las agencias de viaje, les comento, que por supuesto juegan un papel muy importante, lo vamos a ver en el curso, pero sobre todo entender las relaciones que se dan entre estos elementos. Vamos a finalmente preguntarnos qué puedo hacer. ¿El turismo se puede planificar realmente? ¿Puedo meterme en la cabeza de un turista y decirle no vayas aquí, anda allá, o no hagas esto, haz otra cosa? ¿Cuál es el papel del Estado? ¿Cuál es el papel de las organizaciones privadas y públicas? Y sobre todo qué turismo queremos tener, ¿no? ¿Qué turismo hemos desarrollado en el Perú? ¿Qué turismos hay en el mundo? Y qué deseamos como país, ¿no? Creo que es bien importante. Si vamos a trabajar en turismo, creo que deberíamos de comprender toda esa complejidad, que tiene el turismo, aunque finalmente nos dediquemos solamente a una pequeña área de éste. Les propongo encontrarnos el día martes, en hora de clase, para conversar. No es una clase propiamente, pero poder conocernos, poder ver si funcionan, todas las condiciones para poder seguir trabajando, para poder contarles un poco sobre la metodología que vamos a seguir y los trabajos que vamos a hacer. Les voy adelantando que les propondría hacer una guía turística, su primera guía turística, que no es que haya muchas en el Perú, y que para eso ustedes tengan que escoger un departamento del Perú, una región del Perú, y que a lo largo del ciclo vayamos aplicando la teoría a la práctica, es decir, a la investigación, en ese lugar concreto que ustedes han escogido. Seguimos conversando, si les parece, el día martes, y ya me pueden contactar por correo electrónico, si es que alguien tiene alguna duda importante, y además, si aparece aquí, espero, les quiero comentar que he creado un grupo de Facebook para poder trabajar, fuera de la página oficial, digamos, que es Paideia, y poder salir, en caso se caiga, como un backup, pero también porque Facebook se puede trabajar con videos, podemos ver noticias, discutirlas, incluso a veces presentar pequeños trabajos. Y además, todo eso se puede hacer desde el celular, ¿no? Así es que creo que es una gran oportunidad. Por favor, no dejen de inscribirse de una vez en la página de Facebook, y seguimos conversando el día martes. Mis mejores deseos para ustedes, para su familia, por favor, háganles llegar nuestra solidaridad en este contexto tan complicado, y quiero insistir en que cuentan con nosotros para lo que podamos. Por lo pronto, acá están sus profesores. Que tengan muy buen día, y los espero el martes. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.